El principio de Carlos Sama, Nariño, frontera con Ecuador, se suscitó un hecho lamentable. Dos menores de 14 años habrían sido abusadas sexualmente por dos militares activos que patrullaban la zona. Los uniformados se encuentran judicializados. Otro caso de un supuesto abuso sexual por parte de dos militares colombianos se repite, esta vez en el departamento de Nariño, en una zona rural ubicada a pocos kilómetros de Tulcán. Se trataría de dos menores de 14 años que habrían salido en horas de la noche y fueron supuestamente abordadas por los uniformados, consumándose este hecho lamentable. Resultan involucrados dos soldados del grupo cabal de acá de Ipiales, con dos menores indígenas, menores de 14 años, menores que no tienen aún conciencia de los actos que ellas de pronto se dejaron llevar. Una vez que las menores, al retornar a Gaza, denunciaron la agresión de la que fueron víctimas, la familia, junto a varios organismos de protección, colocaron la denuncia, deteniendo a los dos soldados contra quienes se inició la investigación. Expidió ya las órdenes de captura contra estos dos sujetos, ya para ser dispuestos ante el juez de control de garantías, y esperaremos las audiencias preliminares en estos días, en donde ojalá se imponga la pena máxima por parte del juez a estos sujetos que inclusive estaban prestando un servicio militar transitorio. Carmen Olaya, perteneciente a la Secretaría de Género de Nariño, anunció que se encuentra como veedora del proceso y que no se descansará hasta que se haga justicia y se condene a los dos exmilitares. Sabemos que ya el caso está en investigación y seremos garantes de que se haga justicia, pues nuestra misión es velar por los derechos de las mujeres. Los soldados fueron dados de baja de la institución y entregados a la justicia civil. Intentamos dialogar con el comandante del grupo cabal en Ipiales. Se nos manifestó que esta información se la maneja desde Bogotá. Sería el segundo caso en menos de un mes, en el que militares se ven involucrados en delitos sexuales. Con imágenes de José Cedeño, desde Nariño, informa. Mirian Enríguez.